Coincido bastante con Luis, aunque yo añadiría que es más el fallo o los errores no forzados que se dice ahora que está tan de moda el tenis como deporte, con Alcaraz a la cabeza. Los errores no forzados, en este caso, del propio gobierno. El gobierno ha estado transitando estos años que sí, como decía el señor Vera, han ocurrido muchas cosas muy negativas para España, muchas de ellas ajenas al gobierno, también hay que decirlo, pero es que el gobierno, incluso en las ajenas a su propia gestión, debe haber gestionado mucho mejor de lo que ha hecho. Y sobre todo es que la batalla que se ha producido en el propio gobierno, y se sigue produciendo, no lo olvidemos, entre el Partido Socialista y Podemos, Podemos y el Partido Socialista, esto no hay ya gobierno que lo pueda soportar. Por tanto, desde, digamos, el caladero de votos que pueda recuperar el Partido Popular con el señor Feijóo ahora, la inercia muy importante que Vox viene teniendo en los últimos años, y los errores estos que yo llamo errores no forzados del Partido Socialista con Podemos, Podemos-Partido Socialista, yo creo que sí que la mayoría absoluta se va a producir. Don Fernando.